muy buenas a todos gente que tal bienvenidos a intro game over bienvenidos al templo de il mater de la mano abierta aquí estamos en ribington más o menos con un caso entre manos que resolver sabemos que la pista nos lleva muy al norte en principio pero bueno la muerte del padre lorgan la muerte del bueno el tío al que le quieren colar el refugiado al que le quieren colar el asesinato todos los muertos que encontramos abajo bueno voy a seguir investigando por aquí y nada muchas gracias por pasaros aquí seguimos nuevo día de paseíto poco a poco muy poco a poco por los alrededores de baldur's gate vamos a investigar al lío tenemos también lo del le he dado vueltas fuera de juego a lo del azotamente y es que necesitaría encontrar también algún sitio donde vender antes porque es que no estoy yo para cargar el cuerpo de nadie ahora mismo la verdad vale dije el otro día de mirar por de por fuera pero los del circo lo mismo es verdad fuera de juegos acordáis abajo entre los muertos estaba el torso del yo había guardado el torso del cadáver este que habíamos visto torso de padllazo amputado sí estaba como abajo porque bueno lo que decíamos que los doppelgangers como que habían preparado aquella escena no para que pareciera también no sé si otra masacre del brilgor se llamaba el que querían voy a ver el cadáver de él no y que querían acusar de todo y creo que estaba en la enfermería puede ser vamos a ver pero muy bien tío muy que maravilla de juego es este loco yo sé que es verdad que lo juego como lo juego vale muy a mi ritmo muy lento seguramente pero yo me lo paso muy bien así y luego además es que oigo que oye que estupendo de que se divierten maravilloso por ellos pero claro digo gente que lo que yo tardo en hacer pues no sé 150 horas ellos lo han hecho en 40 y me dicen todo convencidos de que yo lo he visto todo y lo hecho todo y lo leo todo y yo hombre en fin lo dudo no creo que yo lo esté haciendo todo viendo todo leyendo todo así que por favor me encanta que te diviertas así pero no no me times no no me intentes vender lo que no puede ser pero bueno en fin que me lo estoy pasando muy bien voy a tardar la vida o lógicamente en acabar este juego pero vale antes de ver el cadáver vamos a seguir leyendo porque yo sí lo leo todo si no sé si hay alguien que aguanta mis lecturas pero yo lo hago una selección de ritos para los muertos y moribundos adornan este manuscrito que la luz de la tolerancia perpetúe perpetua perdón guíe a la paz la mano de tu desdichado siervo en la misericordia sangrienta oye mi oración que nuestras más fervorosas súplicas pongan esta alma ante tus ojos anegados abrasados por las lágrimas mi señor parpadea y que todo se convierta en ensoñación que el veneno se seque y la enfermedad quede aplacada al limpiar este cuerpo de aquello que lo aflija que lo afligía perdón así rindo mi alma a tus cuidados iclopedia farmacéutica de sandre toliar la esquina de una página en particular de este tomo sobre remedios curativos la han doblado más veces de lo habitual parálisis arcana vale causas y remedios vale esto en principio lo dicho era la enfermería es la enfermería y estaba cuidando la hermana rose de virilgor a no del padre vale aquí tiene al padre lorga socorro me dejas girar gracias vale a ver qué vemos estoy investigando la muerte del órgan tengo que hacerte algunas preguntas quién crees que lo ha matado lo que decían los doppelgangers uno del otro día abajo como que le gustaba ver en fin no sé si se oran o a ese tal o a esa tal dolor de la que hablaban les gustaba ver cómo se desangraban y bla 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 poco a poco no si le falta la mano llave del cofre del órgan llave del cofre del órgan vale ahora mismo estamos en la enfermería tendrá una habitación lorga en la que poder es que no recuerdo si a no verdad abajo en las catacumbas y todo eso no había un cofre como tal no creo vale aquí está lo de las algo relacionado sobre las palomas vale aquí estuvimos ya ahora que estoy investigando te puedo preguntar alguna cosa más oficialmente estoy investigando esto se lo dije sí verdad si vale se lo dije pero no reaccionaba tampoco muy allá vale esto sale al lateral que no pude ir vamos a verlo no sé bueno vamos a investigar what que era eso diamante negro oscuro como el cruel abrazo de creo que en el primer el primer diamante negro que me encuentro primer diamante que me encuentro verdad creo que yo es un si no parece una estatua medio tal vale vamos dentro al campanero ahora mismo no quiero ir todavía no quiero ir todavía uy perdón hombre entiendo que el padre lorga tendrá una habitación propia no no será estos son para los otros hermanos y hermanas que hay aquí no pero no tendrá su cofre por aquí quiero decir que no me acuerdo si abrimos el otro día cuando andamos por abajo y tal abrimos algún no lo recuerdo algún cofre no no estoy seguro un libro lleno de oraciones furtivas para pedir perdón al dios que llora huele a humedad como como si lo hubiera tenido bajo tierra durante mucho tiempo mi señor il mater te suplico que fije tu vista en mí y contemples mi pecado que quede expuesto ante tu infinita paciencia y retroceda ante tu presencia pues donde yo soy débil tú eres poderoso que tus majestuosas lágrimas me absuelvan y pueda llevar la carga de otros en tu nombre mis rodillas pueden flaquear mis huesos romperse y mi voluntad fracturarse pero mi fe resistirá con fuerza sobre tus hombros mi señor si me lo permites registro de oradores funerarios del templo a menudo una muerte es la causa o el efecto de un desequilibrio en el sufrimiento en tales ocasiones un sacerdote debe comunicarse con el espíritu por si es posible solventar el desequilibrio por favor indica a continuación los oradores funerarios formados de tu templo oradores katrin clarwen la de la historia del medallón del del monje risitas y el padre lorgan y la azotadora katrin ha abandonado el templo nosotros dos han muerto la azotadora katrin apunta maneras a ser oran doppelgangueada transformada perdón al final de la página hay una anotación escrita a mano presentaos a la formación como oradores funerarios a la mayor brevedad no podemos permitirnos que no haya ninguno cuando toque la próxima inspección del templo janis apunta maneras verdad puede ser que oran en forma de azotadora katrin y que los doppelgangers cuando hablaban de ese tal o esa tal dolor que le gusta que bla 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 que sangren y se desangren y no se que se refirieron a ella puede ser bricolaje fácil en casa el jardín bien cuidado una guía práctica para la construcción de muebles el cofre con doble fondo el jardín bien cuidado una guía de jardinería confesional para gente religiosa sea cual sea la deidad a la que diriges tus oraciones todo el mundo necesita curarse en algún momento y no te puedes permitir una bendición o un milagro cada vez que te hagas un rasguño en la rodilla ahí es donde entra en juego el arte sagrado de la jardinería que cultivar plantas curativas venenos ahem 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 hay que ser atormentados vuestro deber saber juzgar cuando originan esos decretos un sufrimiento injusto no es un deber sencillo sino uno que os dejará cicatrices en las manos como debe ser en todo momento debemos recordar un hecho clave sufrir no es un acto sagrado el sufrimiento es una consecuencia del deber sagrado llevado a la práctica il mater no disfruta su dolor amigos míos sino que lo soporta porque es justo nuestro propio dolor es un precio aceptable que pagar pero no es bueno en sí mismo algunos quizá os preguntéis y vuestro dios os ama porque permite que sufráis porque permite que sufra nadie la pregunta está cargada de una fuerte retórica pero tiene respuesta la curación no es posible sin haber sufrido primero igual que no es posible experimentar el gozo sin haber conocido primero su ausencia pero vivir una vida llena de ausencia de sufrimiento sería conocer solo una parte buscamos el equilibrio en nombre del señor del tormento pues es lo justo y lo correcto mira los sermones más sagrados de la azotadora Katrin una recopilación de sermones de la azotadora Katrin encargada tras su ascenso de alta sacerdotisa del templo de la mano abierta a venerada señora de la casa del dios roto oh míseros atormentados ¿cómo debemos auxiliarla? la respuesta es simple debemos ofrecer a esas sórdidas almas las herramientas para que puedan ayudarse solas conocimiento sobre el credo de Ilmater menos que estos desgraciados aprendan a canalizar su sufrimiento hacia el dios que llora ¿cómo va a interceder por ellos? meditad sobre estas palabras, hijos míos ah mira, de Klarwen memorias de Klarwen este libro detalla la senda de la fe de una tal Sirra Klarwen apartarse de la luz es como él lo expresaba siempre a mí me parecía demasiado un rayo de luz de la mañana oscurece el día solía insistir la verdad es que yo soy incapaz de verlo del mismo modo puedo consolar, escuchar, curar por supuesto que mis talentos están mejor empleados al servicio de Ilmater ciertamente no siento animadversión ninguna por el señor de la mañana y creo que un rayo de su luz siempre brillará en mi corazón la thunder, ¿no? me preocupo en los ojos de mi padre se enciende un cierto brillo cuando habla de la luz y eso no me gusta nada iré a puerta de Valdur la próxima decana al templo de la mano abierta a lo mejor allí saben que dolencia lo aflige y terminó pasándose a, ¿no? ser alguien importante aquí, vamos no intento abrir ninguno de los cofres, ¿no? digo yo, por ahora al menos, supongo vale, esto saldría afuera no sé si tengo llave para esto vale pruebo bueno, voy a ir al campanario que no sé si tengo otra salida si no, igual pruebo los cofres de abajo, ¿eh? voy a ir al campanario para mirar lo de las palomas pero si no, igual pruebo esos cofres que había ahí a ver si alguno abre con la llave de Lorgan Lorgan tiene que haber unas buenas vistas, por cierto, desde aquí arriba joder bastante guay, sí es que mira guau me gusta mucho el juego, tío podemos tocar la campana vale, hay plumas collar bruñido tampoco hay mucho nidos y tal pero tampoco hay mucho que cotillear aquí y el collar es un collar sin más, ¿no? las esmeraldas profundas de esta cadena resplandecen como los ojos celda pruebo a... tocar la campana bueno, espera, desde aquí ah, vale, te iba a decir desde aquí, claro, en el tejado habrá algo uuuh sí, sí que hay algo, sí espera, ¿eres tú el que...? eres... lo que seas tú una monstruosidad, obviamente eres tú el que está atacando las palomas vale... estoy planteándome como bajo luego bueno, luego lo miramos a ver tú que me da que eres un asesino de... bueno, me pego el... espera, me mato a todo esto me pego la gran torta me pego la gran torta me pego la gran torta... vale, espera, que aquí hay muchos va a haber algunos que están repes y aprovecho y los que vea los coloco vale, tenemos caída de pluma de sobra no pasa nada lo tiramos y nos... lo tiramos y nos tiramos un segundo que emite a ver si veo alguno más repe en principio no a ver, tú es el gato de Gale como que el gato de... Gale en algún momento nos habló de que tenía un gato yo no lo recuerdo igual... vale... ehh... pues igual... Gale en algún momento... no lo recuerdo, tío vale, que haces por aquí ese anillo que tienes ahí es muy bonito que vas a hacer con él a jugar por esas cartas no sería descabellado suponer que eres el responsable de las palomas desaparecidas ¿verdad? bueno, que haces por aquí a ver... que vas a hacer con ese anillo me vendría bien un artefacto como ese en mi lucha contra el mal mmm... estamos todos en conversaciones o... podemos mirar a ver... a lo mejor debería tener a Gale para... que intentara... no sé... ayudarme de alguna manera... si es que tiene algo que ver con Gale, eh... que no lo sé, ya os digo... ese comentario me ha pillado un poco... roto... roto... ah... take it curse this bleeding heart of mine but use it well, you hear vale, sobre... las palomas desaparecidas... what of them? I don't dirty my paws for anything less than... no eres tú y que hacen las cartas ahí seguro no me gustaría que aconteciera ningún suceso repentino mientras busco al culpable será un placer dejarte en paz en cuanto descubra que les pasó a las palomas he venido para llevarte a una sala de interrogatorios puedes evitar un viajecito desagradable y me cuentas la verdad ahora vale, vamos a... ir full engaño, no? y anillo de desplazamiento fue fabricado por el mago Bigby en honor a su leal sabueso es un muerto chicote capaz de usar la teletransportación para atraer objetos cazar gatos errantes y mayormente acosar a los carteros mmm... vaya desplazamiento al final de tu turno tiras un dado de 20 si sacas un once o más te desvaneces en el plano etéreo mientras estás allí no es posible verte ni infligirte daño en este mundo cuando te desvaneces tu presencia aquí es una mera representación del lugar al que regresarás puedes decidir teletransportarte teletransportarte perdón a 6 metros vale mmm... quiero... vamos a asustarte con un interrogatorio vamos a asustarte con un interrogatorio bueno, algo de algo hay que comer no pasa nada no te voy a preguntar cuál es la primera, no? jajaja porque... estas cartas son importantes no deberías comerte a las mensajeras importancia es relativa una letra puede ser importante a uno una paloma grasa puede ser más importante a otro a ver, ahí tienes tu punto de razón sí ah... pero... no nos vamos a desvanecer en semánticas creo que estabas quedando, ¿verdad? ¡ah! vale, deja esa paloma... deja las palomas en paz o seré yo quien te coma a ti no pienso irme hasta que prometas dejar a las palomas tranquilas hay una pajarera mucho mejor al otro lado de la ciudad si ya has desgustado a los mejores majares de este lugar ¿Colará? en principio Vale. Nos veremos, entonces. Vale. Y no sé si... Me pasaré por el campamento por si Gale... ¿Tiene algo que contarnos? No sé. ¿Dónde la va a hacer...? Ah, vale. Te iba a decir. ¿Dónde le eches la va a hacer desaparecer? Bueno, aquí al menos tengo las cartas. Para devolverlas. ¿Te ha comido la lengua el gato? Ah... Vale. Vamos a dejar esto como tiene que ser. No sé qué hacer con este, tío. Bueno, por ahora... Voy a dejarlo en el campamento y ya veremos qué pasa con él. Esto dijimos que no lo íbamos a abrir. Así que a la mochila... Vale. Bueno, esto ya siempre va a ser esto. Hay que dárselas a Danzo. ¿Hay algo de...? No. Del... Digo, de... Bueno, del gatito este por aquí. Al principio no hay nada más, ¿no? Bueno, puedo bajar por aquí. Uy, qué susto. No te... Vale. No te había reconocido. No. Bueno, esto está aquí así. Y debajo había como piedras, ¿verdad? En la entrada del... Creo. En la entrada del... Del templo. Oye, subo y... Pruebo a tocar la campana, ¿no? Que no sé. Quiero ver... ¿En serio me voy a derribar? ¿En serio, tío? Que es una caidita de nada. A ver, que es nada de vida. Pero bueno, igual nos palma. ¿En serio me voy a derribar a tocar la campana? Quiero... Quiero... No sé. Quiero probar a tocar la campana. Ya está. Ya me he quedado contento. Ya me he quedado contento. Vale. Se iba a decir si forzamos esta puerta a salir para allá, pero... No, en principio... No vais a saltar vosotros solos, tío. Vale, pues si no saltáis... Oye, ¿dónde dijo...? ¿Dónde había dicho Janice que tenían a...? Que tenían a Brilgore? Porque yo di por hecho que era aquí, pero no. Entiendo que no. Ah, está enterrado atrás. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Porque igual con Blilgore podemos hablar. Rollo hablar con los muertos, me refiero. Vale, he pasado a la cocina. Y los dormitorios, pero no había salida al... Ah, bueno, por la puerta de... Por esta puerta ya la veré. Es que aquí está el circo, entiendo. No quería mezclarme con eso ahora mismo. Y abajo, tío. Abajo había puerta afuera. Aparte que voy a probar a ver si tengo la llave de los cofres. A mi grupo es que... Estoy pensando en pasar un momento por el campamento, eh. A ver si voy al campamento, vuelvo y... Ah, esta puerta no la vi. Vale. Bueno, es que no la vi porque no me dejaron en principio abrirla de primeras. Vale, quiero ver... Ah, pues sí. Esta es la llave del órgan. Pues sí que tenía aquí su... fallo de investigación. Cofre con doble fondo, tío. Es un cofre con doble fondo. Vale. Vamos a probar un momento una cosa. Puedo ir al campamento. Vale. Echar un vistazo como están las cosas por aquí. Y a ver si vuelven todos juntos. Simplemente quiero acercarme a Gale un momento por hablar, porque no sé, no sé el comentario. Repito, de cuando vimos al gato ese, al Tresim. ¿No es el gato de Gale? No, no entendí ese. Oye, no está. Es verdad. Es verdad. El que no ha venido ha sido el oso lechuza, tú. No me había dado cuenta hasta ahora. No está. Ah, vale. Perdón. Perdón, que no te había visto. O sea, no te había visto. No te había visto, tío. Por un momento pensé, digo, no vino. Claro, se quedó. Pero no, no está. Es que, joder, el campamento es muy grande. Vale, vale. Y... Y Halsey... ¿Y Halsey? ¿Y Halsey me está por aquí? Ah, vale, pues sí. Lo mismo, estoy cegato, ¿no? Vale, 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 no sé. Ok. Vale, sí, sí, Halsey está aquí. Eh, nada, voy a probar... Voy a probar... ¿Has sabido algo de Zaniel desde que nos marchamos? Oye, mira, me alegro. Si es verdad que las... Desde la zona del principio del juego hasta la zona de las sombras... Todo eso era una zona, digamos, podías viajar, ¿no? Pero ahora ya no. Creo que ahora ya no hay manera, ¿no? De volver atrás. Con viajes rápidos, quiero decir. Eh, vale... Vale, 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 vale. Vale, quiero... Sí, ¿veis? Bueno, exacto. Solo está Rivington, claro. A abandonar el campamento. ¿Estamos... ¿Estamos... Todos juntos? No. ¿Verdad? Si hago esto, pegáis el brinco. Está demasiado lejos el grupo. Vale. Eh... Vale, pues nada, quédate tú aquí. Vamos a bajarlos, aunque... ¿What? ¿Qué? Si estábamos juntos en el campamento, ¿no? O sea, entiendo que estos no hayan... Bajado y tal, pero... Nada, es un dañito de nada. Bueno, un dañito de nada. Cuatro puntos. Joder, colega, no está tan alto, ¿no? Nueve puntos. Pero, ¿qué dice? Nada, nada. No puedo... Bueno, voy a probar a ir y volver. Espérate, voy a volver otra vez. A ver si puedo... No sé, no sé. Que en parte... En parte... Lógicamente puede ser culpa mía, ¿eh? Por llevarme a nos y ya está. O sea, que no haría falta, vamos. No haría falta tenerlos a todos fuera, pero... Por comodidad... Prefiero tenerlos a todos fuera. Vale, guardemos y vamos al cementerio. Que parece un buen sitio. O sea, parece un buen cementerio, la verdad. ¿Se supone que esta es la tumba donde debería estar Brilgore? Porque si es la tumba de Brilgore, nos falta... Algo importante. ¿Alguien ha dejado galletas en esta? Alvin Mufflefieldwick. Gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Millie Runbarrel. Killed by the Cult of the Absolute. May our martyred father shelter her. May they be reunited in Ilmater's grace. Lo dicho, ¿no? No es que diga nada. También porque... También porque... El otro día yo estaba dudando de si el Brilgore era un cadáver de los que encontramos abajo, tío. O igual... Vale, me callo. Igual es esta. Vale, vale. A ver si podemos hablar con él. Tiflin de Mephistopheles. ¿Puedo dejar el cadáver... ¿Fuera? ¿O...? Vale, no... Entiendo que si no me marca... La opción... No, no, ¿no? Si no me lo parece en verde... ¿O tienes algo que decir? Ah, vale, pues sí. ¿Cómo perdiste la vida? ¿Quién te mató? ¿Dónde te mataron? ¿Había alguien contigo cuando moriste? ¿Quién te mató? Enano, ropajes rojos... El dolor del que hablaban... Bueno, claro. El dolor del que hablaban los doppelgangers... Ahí, cuando hizo esto, tenía aspecto de... Enano, pero claro. Puede ser Oran, vamos. ¿Había alguien contigo? Vaya. ¿Por qué te ayudaba? Bueno, como refugiado, ¿no? Ah, te escondía... Vale. Lo de abajo... Lo de abajo... Todos los que había... Aparte de dar cobijo... Eran plan, ¿eso también? Escondía a lo mejor a... A Tiflins o a refugiados... El padre... Que buscaran... Estuvieran buscando a las autoridades, quizá. ¿Dónde te mataron? Vale. ¿Cómo puedo encontrar? Ya lo sé. ¿Cómo perdiste? Bueno, ¿cómo puedo encontrarlo? Lo sabemos, sí. Vale. Es una pena, tío. El que... Que no pasa nada, ¿eh? Que... Que es normal, ¿eh? Que en un juego con tanta libertad y tantas cosas que hacer... Puedas entrar por la salida. Pero es una pena hacerlo al revés. Eh... Puf, me gustaría... No, ¿qué pasa? Que no puedo, ¿no? Ah, no puedo. No, no, no. No. No, 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 no. Bueno, mira, bien. Al menos me da... Me da a entender que no hace falta... Que yo mate al... Que yo mate al... Al que tengo que darle de comer. Pero obviamente no vas a ser tú. Tú te vas a quedar ahí. Esto para acá. Esto para acá. Eso para allá. Esto para acá. Pero tengo que encontrar un... Ah, y tenemos que ir a ver el cofre, es verdad. Joder. Ya se me estaba olvidando. Tenemos que ir a... Ah, ah, ah. Vale. Esto saldría afuera. Eh... Tenemos que ir... No sé qué iba a decir. Algo iba a decir y no me acuerdo. O sea, tenemos que ir a lo de las cartas. Sabemos a dónde nos lleva esta pista. Vale, sí. Que tengo que bajar abajo. Tengo que bajar abajo a ver si hay algún cadáver. Pero claro, era el rollo del peso. Entonces tengo que mirar lo del peso, cierto. Vale, necesito que alguien mire a ver si pilla algo aquí. Que es importante. Vale, pero... Tenéis que abrir vosotros a ver si alguno se da cuenta de algo. Vale, no. No lo... O sea, era solo una opción. Una tirada. Vale. Bueno. Joder, me da rabia porque lo... Bueno, está claro, ¿no? Con esto que te dejan aquí. Con la tirada de investigación. En principio sé que no lo necesito, supongo. Pero... Porque, bueno, la pista ya la encontramos en su día. Pero bueno. Bueno, hemos matado a un humanoide por el azotamentes. No. Pero que le voy a buscar un humanoide. Eso no te voy a decir que no. Vale. Sé que no... Que no. Pero yo que sé. Lo dejo marcado por si acaso. Oye, a todo esto, el único viaje rápido que tengo es el de Rivington al llegar, ¿no? Sí. No entiendo. No entiendo. Esto. Vale, yo salí por aquí, pero no subí hasta aquí, ¿verdad? No sé qué es esto. Bueno, vamos a ir a lo de las cartas ahora. Vámonos por delante. Vale, te iba a decir. ¿Esto estaba aquí? Claro, esto soy yo al caerme, tú. ¿Hola? Que es la sangre que dejé yo al caerme. Vamos al menos a completar lo de las cartas. Voy a... Voy a... Vale. No sé. Debería pasar por ahí. A ver. Tus cartas están... Aquí. Encontradas. Encontré la carta, pero me resultó muy difícil. Me temo que mis honorarios han subido. Bueno, ¿es esta la carta? O el fajo de cartas que buscabas, ¿no? Ya es verdad, en la calle había gente quejándose. A ver si con esto la cosa mejora. Vale. Bueno, un poco de dinerito. Cartas... Perdidas. Completado. Lo entiendo. Perfecto. Vale. ¿Qué tal por aquí? Todo bien por aquí. Vale. Pues nada. Esto también bien. Miramos. Vale. Quiero ver... Quiero ver... Quiero ver esa marca porque no sé a qué se refiere. Oye, espera. Eh... Bueno. No sé si les importará o no, pero bueno. Conseguido, comandante. Conseguido, comandante. Bueno, claro, él no las daba por muertas, ¿no? Murieron de forma horrible y dolorosa. Hay sangre y tripas, vale. Se dejaron hasta la última pluma luchando contra un enemigo verdaderamente formidable. ¿Vale? De supuesto que lo hicieron. No hay duda. Es mi opinión que les da la disciplina y resolver. O no siguen en la lucha. Ja, ja. Gracias a ti. Un maldito. a sus órdenes a sus órdenes a sus órdenes para cuando toque vale vale quiero ir vale, es que no sé, no tengo muy claro es la bajada es donde estaba el tío que se había caído vale, vale claro, yo no fui por aquí y entonces no vimos eso o yo salí no, yo salí yo salí por aquí, ¿no? no yo salí por aquí me encontré al tío muerto aquí vale, entonces ¿esto dónde leches va? vale, y en el mapa lo marca no sé qué es esto sé qué es eso yo no me acuerdo supongo que es cosa mía de ir de días en días pero vamos adentro, gente ¿esto a dónde va? ah, ya sé a dónde va vale los que atacaron al ok venga, los manos de hierro los que los de Gulbren vale, por eso no entendía que me estaba marcando los que atacaron al guardia de acero cuando nos de acero es cuando nos iba a detener tú claro, claro, claro hemos descubierto el escondite de los lombos de las profundidades jo, bar es que esto madre de dios esto por abajo es un ¿no? que es obruyer tú, tiene y esto por no fijarme cuando se escaparon hacia dónde se escaparon ah, vale pero que tiene más agujeros esto que a ver vamos a presentarnos claro lo que decía Gulbren de hacer algo importante no sé qué no sé si está ya por aquí o no o qué pero es rebelarse contra los guardias de acero a ver hola ¿creéis que por eso nos ayudaron justo en el momento que pasó? o es algo que oh, una tienda o es algo que pasará supongo que es algo que pasará sí o sí ¿no? hagas lo que hagas y llegues como llegues que ellos se rebelarán contra los contra contra los guardias de acero y contra los que mandan y demás bueno, nada más que decirme ¿no? ¿necesitáis piezas de guardias de acero para ver puntos débiles? hombre, lo que hicisteis lo dejó sin visión así que muy bien ¿no? vale te dejo trabajar bumpnagel aquí está diestra kilomén calderilla zula espera tú eres bueno sobrevivimos a aquello sobreviviremos a esto ¿no? contigo no quiero hablar joder, la que tenéis montada aquí ¿no? ¿desde cuándo tenéis esto montado aquí? ¿tú? claro eso también te iba a decir los temblores aquí os tienen que estar afectando un montón ¿no? porque si arriba molestan aquí abajo en fin peligrosos ¿no? y no paran ¿qué pasa? ¿sabes lo que es? en principio creo que es el celebración que pasa algo pero el emperador no nos ha dado más detalles vale pues eso que lo han vuelto a tener lo tienen debajo de la ciudad los recuerdos de cuando nere ¿no? barcus no habrá no estará aquí ¿no? no le habrán dejado venir con ellos entiendo que la primera no me abre ni una tú vale aquí está él ah pues sí aquí está a ver preparado para la rebelión ¿eh? la verdad es que por ahora me lo estoy pasando bien la verdad es que por ahora Estoy contigo, Gortas es hombre muerto Tengo mis propias razones para acabar con él Esta lucha es tuya, no mía Estoy contigo, claro En verdad todos estamos en lo mismo, más o menos Me gusta lo de inutilizar la guardia de acero Es una baza muy fuerte de él Minority Report Anímate Gulbren, hemos venido a ayudar Personalmente atribuyo mucha responsabilidad a Gortas ¿Por qué culpas a los gondianos? Seguramente les habrán engañado O bueno, quizá no ¿Por qué culpas a los gondianos? Eso de por sí no tiene por qué ser mal Pero no parecen buena gente, ¿no? ¿Cuál era el plan? La ciudad tampoco es muy segura para mí Tal vez pueda ayudar ¿Cuál era el plan? Y como acabas con todo un ejército de androides De autómatas ¿Pero todos? ¿Algo que afecte a todos? Vale, hablamos de una mega explosión brutal En la fundición de ellos, claro Claro, pero ahí van a morir Claro, ahí morirán muchos Claro Barkus tiene razón Eso suena a asesinato en masa de gondianos Que van a currar Sin más Barkus tiene razón Eso suena a asesinato en masa Lo eligieron, ¿de verdad? Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Que el extremismo de Gulbren y yo no nos íbamos a llevar bien Pórtase ese enemigo, no los gondianos Hallaré la otra forma ¿Me has convencido? Dame la bomba ¿Me pondré en contacto con los gondianos? Tal vez entren en razón Uff, esto también es peligroso, ¿no? Y a él no le va a gustar, supongo Al menos conseguir que evacúen la fundición Y que lo que eliminamos sea el ejército Lo veremos Quizá hay alguien que entre en razón La llevaré Pero solo la usaré como último recurso Hombre, ¿sabes? Hombre, sería algo interesante, ¿no? Polvo de runas que hay dentro Explota cuando se prende e inflige daño A todos los objetivos que se encuentran cerca Daño crítico automáticamente a objetos y entornos Este recipiente de metalco tiene la quinta esencia Del ingeniero Del ingenio, perdón De los gnomos mano de hierro Un instante de devastadora destrucción Que ansía liberarse Vale Vale, vale, vale Pero por lo menos poder evacuar el sitio, tío No sé Cuidado Vale, seguro que esta es la única forma Recuerda que debe hacer con la bomba Nada Pronto iré a la fundición Vale Y Barcus ¿Qué tal? Al menos estás aquí, ¿no? No daba un duro para que Gulben te dejara estar por aquí Bueno, una fina línea entre rebelde, terrorista Es un fanático que no piensa en la vida de los inocentes Hay que detener a los gondianos Creo que hay más de lo que parece a simple vista Es que no conozco tampoco Entiendo que habrá de todo, ¿no? O sea, habrá alguien que lo haga por interés Alguien que realmente haya sido timado por Gortas de alguna manera Incluso si llegamos a algún Trato con alguien de los gondianos Quizá puedan sabotear ellos mismos la fundición ¿No? Creo que a Gulben le gustaría saber Que le estás socavando Tienen que morir Hablaré con ellos Sí, sí Sí, para volarlo todo por los aides Siempre hay tiempo, ¿no? Vale, ¿puedo comerciar contigo, Barcus? Pues veo, parece que no Con Barcus no, pero contigo sí Porque tengo mucho que vender Mucho dinero que gastar Y tú tienes pinta de poder hacer cosas guays ¿Eso es posible? Bueno, vamos Uff Ode, 1300 Granada cegadora Queda aturdido Sufre penalización en los siguientes ataques Bombas Guantes De dedos ágiles Los gnomos Los gnomos obtienen un más dos a la destreza Los medianos y los enanos Un más uno Fuerzo marcial Fuerzo marcial Fuerzas tus límites físicos Si sufres daño perforante Para obtener un ataque adicional por Turno Y duplicar tu velocidad De seis a treinta y seis Joder, treinta y seis es un huevo Pero bueno, más o menos Por un ataque adicional Bueno No sé No creo Bueno, tampoco tiene mucho dinero En fin Bueno, voy a hacer los pocos negocios Que pueda con él Y Y ahora seguimos No había mucho que Pillarle Así que bueno Vamos a ver esto Donde sale por arriba Si que me he quitado la chatarra que llevaba Pero Tiene que haber un interruptor o algo Hay una Ah, vale Hay una palanca Puedo abrir, supongo A ver por donde sale esto Vale Eh, ¿estás bien? A mí tampoco me haría gracia Enfrentarme a un automata de esos ¿Qué tal lo tuyo con Filomena? Uh, no me acuerdo de esto, tío Pero bueno, ¿estás bien? Vale, no se lo puedo preguntar No me acuerdo La verdad Ahí estoy cargado yo Al final Lo usamos No me acuerdo Sí, lo usamos, ¿verdad? Para volarla Bueno, al final Era un team molloso Pero Eh, me alegro de haber sabido Desactivar la situación No me lo pusiste fácil Gulbir me ha contado El plan que tenéis Para Tanto polvo de runas Que tenéis también Vale, tenías una novia En Grimforst, ¿no? ¿Qué tal está? Claro que es La del frente, ¿no? Otra que tiene ganas de volar Gondianos Ah, ya me acuerdo de ti Claro, claro La que se llevaba Los explosivos En la parte de arriba De Grimforst Ya me acuerdo de ti Ya me acuerdo La que estaba sola Era la que Consiguió escapar Entre comillas Ella sola Vale, vale, vale Vale, vale No me acordaba No me acordaba Quizá pero podría Encontrarle otro uso A esta bomba Tan impresionante Vale Yo estoy cargado Vale Pues Vale, pues No sé muy bien ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a quitar De peso? Pero bueno Vamos a ver primero Aunque sea yendo cargado ¿Qué leche sería aquí arriba? ¿A dónde da esto? La armería de Rivington Vale El molino La casa de mensajeros El pozo Aquí no entré Bueno Podemos poner Poner No nos Vale Menos aquí en la armería Encontraría algo A lo mejor también Que poder vender O comprar No nos Nuestras Reclamaciones Sabed todos Que la principal fuente De La medida y método Mecano mágico De Gaerda El mano de hierro Deidad nómada De artificios militares Durante generaciones El clan de mano de hierro Trabajó duro En sus talleres De puerta de Valdur Para crear dispositivos Complejos De gran precisión Y belleza Trabajaban en paz Junto a los talleres Clandestinos De artesanos menores A veces en su generosidad Los manos de hierro Incluso compartían Sus métodos Con esta otra gente Pero entonces Los fieles Al dios ladrón Gond Los gondianos En su arrogancia Encontraron Una casa de las maravillas Y se atribuyeron El trabajo Y el crédito De todas las obras Mecanomágicas De puerta de Valdur Muchos gnomos Se unieron A los gondianos Para su deshonra Y la voz De Gaerdal Habló con Wolberforce Bongel Antepasado De Gulbren Entiendo Con ese apellido Y le dijo No permitas Que estos gondianos Os roben Vuestro sustento Y Wolberforce Criticó A los gondianos Destacando los errores Y defectos De sus obras chapuceras Dejando patente La superioridad De las creaciones De los manos de hierro En respuesta Los gondianos Con toda su envidia Y cólera Culminaron Calumniaron Perdón A los manos de hierro Y Wolberforce Entró en furia Tras esto Se produjo la muerte De Wolberforce En el desafortunado Incidente del polvo De runas Y los manos de hierro Con la complicidad Del puño ardiente Fueron expulsados Que los herreros Tengan nada de malo Pero quizás Ese sea uno De los prejuicios Que puedan estar pensando Pesando Obviamente Seguiremos intentando Conseguirle algo Como nos gusta decir En el corazón satisfecho No hay almas perdidas Tan solo Almas Que aún no han encontrado Su hogar Vale Es como buscar pareja Un cordial saludo Un cordial saludo Y muchos ánimos Maestro Hartström Queridísimo Gildro Tu última carta Me ha producido Una cierta desazón Creo que va siendo Hora de que busques Consejo profesional Para afrontar Una melancolía Esas cosas No se pueden ignorar Siempre has sido Un alma sensible Y sé bien Que las rupturas De corazón Te hacen más daño De lo que dejas entrever No tienen Nada de malo Pedir un poco de ayuda ¿Verdad que no? Yo siempre estaré aquí Para ti Y lo sabes Pero no tengo experiencia Con estas cosas Y considero que deberías Encontrar a alguien Más preparada Te lo digo Con todo el amor del mundo Dime que al menos Te lo pensarás ¿Vale? Con cariño eterno Mama Vale Supongo que esta armería De cara al público Lo lleva Gildro Anglerion ¿No? Han pasado casi 15 años Desde que le compré Esta forja Al viejo Gossum Y en ese tiempo Creía que había visto De todo Pero me equivocaba La cimitarra Que esa rata De Rivington Trajo ayer Es la tercera arma Fabricada Con hierro infernal Que he comprado este mes Las únicas armas infernales Que he visto Desde que llegué aquí Por supuesto Las vendí enseguida Y seguramente Saqué menos De lo que habría conseguido Si llego a aguantarlas Un poco Pero eso sí Que no pienso hacerlo Mama Anglerion No crió A ningún idiota De todos modos No puedo evitar Preguntarme De dónde salen Tantas armas diabólicas Polvo de runas Y el gnomo moderno Yo creo que este lo Tenía Lo leí Este tratado Tan extenso Divaga Sobre la posibilidad De recrear Polvo de runas Un mítico explosivo Documentado en las leyendas De los gnomos Le pido a mi público Más talentoso Y prodigioso Que parta de este supuesto Puede que el polvo de runas Tal y como lo conocemos Ya no exista En nuestro espacio Tiempo particular Pero sí que existe En nuestras mentes Tanto a nivel individual Como colectivo Ahora hemos llegado A un fascinante Matiz filosófico Piensen Piensen en la siguiente Fórmula Pensamiento más comportamiento Igual acción Entonces ¿Por qué no podría existir También esta otra? Pensamiento más idea Igual acción Con el conocimiento Que poseemos De las propiedades únicas Del polvo de runas ¿Por qué no podemos Manifestar aquello Que podemos imaginar? Ya sea Que ya sea el lector Yo O cualquier otra Persona interesada En el tema Sube el listón De tu vida Entiendo que el Gildro Sabe lo que tiene debajo Que están todos los Manos de hierro Aquí preparándolo A la rebelión loca Explosiva ¿Se te va la vida Por el retrete? ¿Te preguntas Por qué no le gustas A nadie? ¿Estás perdiendo un amor? ¿Te preguntas Cuál es tu problema? La respuesta corta Es ninguno Tan solo te falta Un poco de carisma Es un error común Pensar que el carisma Es algo con lo que se nace Lo cierto es que el carisma Se puede aprender Y si compras este libro Habrás dado el primer paso Para ofrecer siempre Tu mejor versión En el Fireway Extracto de Lo que parecen ser Unas memorias inéditas Grité mi nombre En la oscuridad Pero no obtuve respuesta Ni siquiera un eco Ese fue el momento En el que supe Que de verdad Estaba solo Y que yo Gildro Anglerion Tendría que encontrar La forma de enfrentarme A mi mismo Aceptarme a mi mismo Y fundamentalmente Abrazarme a mi mismo Como era Y fue el Fireway Quien me enseñó a hacerlo Vale El plano No El lugar Entiendo Sus aventuras por allí O Sus exploraciones Investigaciones O lo que fuera Vale Aquí está Gildro El herrero ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo, Gildro? ¿Puedo hablar contigo, Gildro? Vale Vale No soy capaz de verlo Bueno Hola A ver Soy amigo Quiero saber Por qué escondes a gnomos En tu sótano ¿Qué vendes? Cuidado con ese tono Vale Quiero saber Entiendo que Somos todos Estamos todos En la misma idea Parece que estamos todos En la misma onda Vale Vale Aquí no vamos a hacer negocios Porque A lo mejor con el hierro Que tengo infernal Es capaz de hacer algo Como hacía dama Que no le vimos Donde los refugiados Vale Esto nos llevaría A la calle Que yo no avancé Aquí había más rastro Bueno Era donde empezaba El rastro de sangre De lo de las gallinas Puede ser Las otamentes Etcétera A ver Entiendo que La armería Contaría esto También como Como lo que es La tienda Tienda Cara al público O Si parece ¿No? Vale Y quién Ah vale Te iba a decir Quién vende Aquí Claro Una draconida De Dependiente A ver Tú lo sueñas Nosotros lo forjamos El mejor hierro De Rivington De manos del maestro Gildro Anglerion Experimenta la fuerza bruta De la forja de Gildro Donde el hierro fundido Se transforma en creaciones Inmortales De la máxima calidad Y resistencia Compra hoy Y sé la envidia De amigos y enemigos Por igual Vale No parece mala vendedora Eres quien vende Las armas del herrero No te emociones tanto Eres tú quien vende ¿No? Entiendo No había visto su nombre XB 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 Menudo gruñón El de arriba Genial Quiero echar un vistazo A lo que tienes Menudo gruñón Menudo gruñón ¿Verdad? Oye Gildro está todo el rato Buscando pareja No sé No sé si Bueno Su trabajadora Es una opción Ah vale Eres también Vale Herrera en ciernes Eres un poco pelotillera ¿No? Yo que tú buscaría otro sueño Tu jefe no me pareció Precisamente generoso A ver si puedo ayudarte A mejorar esas cifras de ventas Enséñame que tienes Vale Bueno Hablaba de una lanza Y ahí veo una lanza Muy rara ¿Qué es eso? ¿Un escudo? No Habla de descenso de Swires Hombre Swires Es un escudo ¿No? Sí Claro Vale El escudo envuelve a su portador En una canalización de fuerza Al principio de su turno en combate Canalización de fuerza Mientras le quedan cinco turnos O más Sufre daño Mientras le quedan cinco turnos O más Vale Ah, vale Vale, claro Vale, vale, vale Al principio Esta lanza La brisa danzante No sé No creo que No veo nada Miraré armaduras Y demás Por ver si veo algo Que me interese Pero De primera No veo nada muy allá Bueno, lo he dicho Voy a hacer negocios Como antes A ver si No sé Veo algo Me cae bien No sé Como muy Muchas ganas de vender Pero me cae bien Quiero mirar una cosa Vale Porque he pillado Varias cosas Que son Estos guantes Que el ataque furtivo Lo mejoran Bonificadora iniciativa Es para ti O sea que Al cuervo Ya veremos Qué hacemos Pero en principio Al campamento Luego Esta armadura Es que a mí La de ella No me gusta Y esta Tampoco sé Cómo le queda Pero Al menos Le sube Un poquito más La clase De armadura Le da un poquito Más de iniciativa Sería algo En lo que me gustaría Que aumentara Vale Esta es Clase media Salvación Por ahora También la llevo Al campamento Esta La he visto Para ella Porque 15 puntos De golpe Cada vez Que usas La furia Y reduce En dos Todo el daño Recibido Cuando el portador Recibe un ataque Cuerpo a cuerpo El atacante Sufre Dos de daño Perforante Lo que no sé Es cómo será Estéticamente Pero Buah Ni tan mal A ver Un poco De aquella manera Pero bueno Ella ya es De aquella manera Así que No sé Ni tan mal Y ella Bueno Bueno Casi que le va Hasta juego Con el pelo También te digo En fin Falta que encontremos Algo un poco más Adecuado Esto también Al campamento Vale Sigo yo Sobrecargado Vale Puedo Al principio Yo creo que Nada más No Vale Pues voy a ver Voy a ver Cómo Juego con el peso Para no ir yo Sobrecargado A ver qué Basurilla dejo En el campamento Supongo Bueno Más o menos Para ir saliendo del paso He enviado algunas cosas Al campamento Y podemos Podemos movernos Un poquito más Por aquí Antes de terminar Certificado de maestro Gildro Puedo No puedo verlo No Vale La puerta Sale a un balcón Y la puerta De entrada Vale Vamos a ver Lo que nos quedaba Por aquí Por la calle Por ejemplo Esta gente Que estaba aquí Delante Oye Los que se quejaban De No recuerdo Quien era Tío Quien se quejaba De lo de las cartas Tío No me acuerdo Porque en principio Eso debería estar Solucionado Vamos a ver Acercarnos Un poco Por aquí Ah Se quieren colar Vale Simplemente La armería La tienda Aquí el armero Como tal Belrón Paso firme Arn Jacobson ¿De qué hablan estos? A ver Y ahora miramos Los chavales Que se quieren colar En el circo Ya pagué Y casi me llevan A la cárcel Así que Vale Miramos a los niños Que bueno Mi intención hoy Antes de terminar Era probar A ver si encuentro Algún cadáver Que le silba A las otamentes Pero bueno A ver estos dos Ah quiere ayudar A subirse aquí Entiendo A ver hombre No os coléis Hombre A ver tú Valiente Easy No metas el lío A este Vale Parece que lo tienen claro Que van a entrar Van a entrar Y punto Van a entrar Que no sé muy bien Vale Supongo que es que está ahí El recinto Pero todavía no está abierto Entiendo que es la idea Tomas de verdad Almohadas ¿Qué puede pasarnos Por una noche? ¿De qué hablan? A ver ¿De qué hablan? Hombre Neverwinter Esta gente Igual No lo sé No es un guiñito A Neverwinter Nights ¿Verdad? ¿O Jonx Sarafin Kinara No lo sé Si estás en el mercado Por potencias Me recomiendo El Elixir No he sido tan bien Hace el agua Vale Anotado Ok Gracias Ok Vale Vale Hasta luego Pero vale Un grupito de aventureros Que vienen de Neverwinter Joan Gethin Y Red Ya lo veo Ya Claro que sí Metámosle ideas De las buenas A la pobre cría Vale La armería La entrada A los gnomos Plaza más chula Tío No sé Hasta si no estuvieran Pues eso En pleno conflicto Invasión Y de todo El sitio es muy guay No subir al Tejado De la Armería A ver Que yo Muy fan de Assassin's Creed Pero Vale No sé Ah vale Es verdad Esto fue lo Claro que estamos ya Dando la vuelta Hasta la entrada Claro En serio Date el piro No Quiero decir No engañan No engañan Nadie La respuesta O sea Lo que nos ha dicho Es lo que se esperaba Que nos dijera Esa estaba vacía De novia Hombre Arfur Gregorio Tú ¿Te suenan unos peluches Explosivos Amigo? ¿No se está echando de casa? ¿En serio tío? Tú Capullo Vale No los echa de casa Ocuparon la casa Y los he hecho A ver A ver Bueno a ver Si lo ocuparon la casa También tiene derecho A alargarlos Pero claro Teniendo en cuenta Que es el tío De los peluches Explosivos O en principio Firmaron con su nombre Pues Vale Que alguien tenga la malgría De decirme Que está pasando Tú sí que sabes Cómo hacer Que la gente Se sienta bienvenida Es que siempre Nos tenemos que llevar mal Con todo el mundo Estando el ejército Del absoluto A pocos días de camino Te pones a discutir Sobre una propiedad A ver ¿Qué pasa? Esta casa es enorme Seguro que No tienes Ni una habitación Disponible Siempre es alentador Ver a un verdadero Filántropo En la naturaleza Ocupantes ilegales Me equivoco Tal vez estaría Por la labor De echarte una mano Vale Detectemos pensamientos A ver si se te va Un pensamiento Con un peluche Que hace boom Esa tirada Esa tirada Que me ayude Vale Vale Tienes algo escondido Como una fábrica De peluches explosivos ¿Eh capullo? Ah vale Jejejeje Voy directo aquí Voy directo aquí No sé A ver ¿Seguro que no tienes Una habitación disponible? Mi punto Exactamente Pfff They're like Kobolds You let one in And soon the place Will be crawling With them Ye gods This guy Is begging To get smacked I'm a very magnanimous Individual But this is my home Either they leave Or I'll make them Vale Vale Tenemos que intentar Esto Aunque no sea muy de intimidar Porque me gustaría no liarnos a tortas aquí Y si sacar info que poder decirle a Néstor sobre los peluches de él Si es que es lo que tiene abajo No tengo nada más de intimidación ¿Verdad? Creo que no Un dado de 4 más 4 One 25 Se tienen que alinear muchos planetas para esto Pues que se alineen Que se alineen un poquito Tampoco quería un combate aquí En plena calle El gremio suena a invento de gortas ¿No? Aquí voy a hacer un spoiler de Star Wars Bueno, un spoiler Quien no esté muy metido en el universo Star Wars Pero gortas en rollo de los bajos fondos Uniendo a todos Si es así Me recuerda Bueno Cierto personaje Depende de lo razonable que seas 500 me parece razonable O sea, me parece razonable Me parece que no me importa pagártelo Para yo seguir explorando aquí Tranquilamente Ya nos encontraremos tú y yo Si hay que liarse A tortas No necesito Liarme aquí a tortas Delante de todo el mundo Vale Vale, se van todos los que estaban rodeando el sitio No sé la caravana que estaban protegiendo De la caravana de mi amigo el Bombas Vale Esto ya sí que nos lleva a donde estaban discutiendo Exacto Vale La entrada Los muertos Vale En principio hemos dado la vuelta A la casa entraremos mañana Solras y Nisban Hola ¿Invierta en qué? ¿Criptomonedas de Baldur's Gate? Bueno A ver Es un poco rozamos la explotación Pero oye En parte tienes razón Vale Están con lo del Miramos Voy a mirar esta última gente que me queda Para tenerlo a todo visto Antes de lo que es entrar al circo Vale Este es el que le robaron ¿No? O hablaba de que alguien le había robado ¿No? Horro rojo No sé si estoy pillando a qué llamamos aquí gorros rojos Creo que no sé lo que es un gorro rojo Pero... ¿Por qué? Ah, mira El monstruo de la puerta ¿Cómo lo llamaran? Benji ¿No? Klaus Uy, el payaso es Salibón Pues Te cuento una historia de un torso que llevo encima ¿Por qué? Por favor, vá con nosotros Mi son es un poco nervioso ¿Por qué? ¡Hola! Bueno, la idea es pasarnos en algún momento, sí, nunca había oído hablar de un circo extraplanar, porque hay un gulo lisqueando a la gente, la seguridad extra es por lo del sacerdote al que asesinaron, es buen momento para montar un circo porque el ejército de la absoluta está cerca, quiero entrar, vale, nunca había oído eso de extraplanar. Nos deja pasar en principio. Vale, por ahora me quedo, ya entraremos, vamos a marcarlo para que me acuerde el próximo día. Vale, nada, al final vamos a quedarnos... Vale, vamos a quedarnos delante de la casa, de los okupas. Digo yo que me acordaré de que tengo que buscar el sótano, mirar el sótano aquí a ver qué vemos. Nos queda pendiente también lo de mirar a ver si alguno de los cadáveres bajo el templo me serviría como comida para el azotamentes. Hablar con esta gente, mirar el circo, no sé, principio, eso es lo que 100% quiero hacer, seguro, ¿no? Porque luego lo demás ya es al otro lado del río, habrá que ver toda esta zona por aquí, este lado del río, en fin, con calma. Con calma, no sé, a ver si aquí en la casa del bomba se encuentro algo que poder contarle a Néstor. Ya veremos. Nada, muchas gracias por pasaros, gente. Sí que no sé, no digo nada, no confirmo ni desmiento que igual fuera de juego entre hoy y el próximo día, que creo que va a haber mucho tiempo para mí, no para vosotros. Y me haga lo que os dije, eh, de tengo tantas cosas guardadas en el campamento que igual voy pillando a todos los personajes que tengo en el campamento y los voy preparando. Aunque sea fuera de juego, ¿no? Que igual no los uso en la vida, pero por lo menos para tener equipados, que tengan equipado ya todo lo que sea necesario. Nada, muchas gracias, eso, por andar por ahí, sed buenos, nos vemos por los vídeos.